Señoras y señores, hay mucha molestia dentro del equipo de Santos Laguna. Mateus Doria ha amenazado el conjunto del Cruz Azul. Eduardo Aguirre también ha dicho algunas cosas. Y esto se está calentando, ¿eh? Se está calentando drásticamente. Cuando todo mundo pensaba que las negociaciones ya estaban listas, pues déjenme decirles que las cosas han venido de mal en peor. Hoy en día, muchos aseguran que la novela ha sido tan drástica que los que están quedando mal parados es el Cruz Azul. Cuando yo digo que no es así, yo siento que la máquina cementera tomó una muy buena decisión con el tema de Mateus Doria y con el tema de Eduardo Aguirre. Ahora, es si la situación pinta por el lado físico de los jugadores, si la situación es confirmada, que dudo mucho, porque ya salió la información desde el hotel donde estaba precisamente concentrado Mateus Doria y Eduardo Aguirre, que todos los días estaban haciendo ejercicio. Dos personas lesionadas no estarían haciendo ejercicio constantemente. Jamás, jamás. No lo harían. No lo harían, ¿eh? Y déjenme decirles una cosa. Hoy por hoy, parece ser que la cosa no está pasando muy nada bien. Y les dije hace unos días también, ojo con Ricardo Ferretti. Ojo con Ricardo Ferretti, porque no le está gustando nada bien las decisiones que se están tomando dentro del conjunto del Cruz Azul con respecto a las movidas que venían. Promotores moviendo, trayendo jugadores que no están pidiendo. Precisamente estas dos bajas de Mateus Doria y Eduardo Aguirre, esto se veía venir. Y parece ser que viene una catástrofe todavía muy, muy canija. Muy canija. Creo que sí, esta situación no pinta nada bien. Y la verdad es que va a ser mucho más peor de lo que vivimos. Ahora, las razones por las cuales se cayeron, bueno, ya platicamos con respecto a eso. Pero la amenaza de Mateus Doria hoy en día ha sido prácticamente lista. La amenaza de Mateus Doria hacia el equipo del conjunto del Cruz Azul. Ya los dos llegaron a Torreón, tanto Doria como Eduardo Aguirre. Han hablado con respecto a las transferencias que se acaban de caer. El Cruz Azul la está pasando muy mal en ese aspecto. Los directivos están que no se la pueden creer. Hay más opciones, obviamente. Esto no se termina. Hay más opciones dentro del equipo del conjunto del Cruz Azul. Santos Laguna y la máquina cementera hicieron un desastre total. Y esto cada vez está más, en vez de estar contentos, en vez de estar felices, en vez de, pues ahora sí como dicen por ahí, estar más que nada felices por toda esta situación que se está viviendo. Pero hoy la situación pinta más que nada para que los dos equipos estén enojados. La relación podría cortarse. Estas dos instituciones tienen una muy buena relación, pero podrían cortarse. Y vaya, eso sí podría ser algo muy, pero muy, pero muy malo. Muy malo para las negociaciones a futuro. Porque sí podría ser algo desagradable, ¿no? A veces, de, híjole, hermano. No, 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 no. Creo que sí es algo desafortunado. Pero bueno, les habíamos mencionado hace unos días que en el conjunto del Cruz Azul había cosas que no estaban muy bien vistas. Que tenían que tomar decisiones al respecto. Que la verdad, el equipo tenía que tomar cartas en el asunto. Y hoy por hoy, déjenme decirles que los aficionados están molestos. Y el conjunto del Cruz Azul también. Santos Laguna también. Pero los más molestos son Mateus Doria. Ahora, dijo él algo muy importante. Nos quedamos dos o tres días sin tener información ahí encerrados en el hotel. Cosa que ya les dijimos, estaban encerrados. Entonces, hubo por ahí charlas, pláticas y todo este rollo. Ok. Dijo. Pero nos vemos en la jornada cuatro. Y ahí vamos a ver quién está lesionado o no. Menciona precisamente Mateus Doria. Quienes estarían ya listos para poder enfrentar el proyecto con el conjunto de Santos Laguna. Ahora. Híjole, hermano. Híjole, ¿no? Este. Lo de Cambindo pasa precisamente por lo mismo. Pero están preguntando más por ese lado. Miren. Yo les voy a ser honestos. Creo que la cosa hoy en día en el conjunto del Cruz Azul no está muy bien que digamos. Dudo mucho que la situación pinte de una muy buena manera. Hoy todo el mundo está expectante sobre la situación de Ricardo Ferretti. Porque dicen, oye, con esta situación yo creo que hasta Ricardo Ferretti va a renunciar. No lo duden. Para nada. Para nada. Yo por eso se los digo. Desde ahorita. No duden que el conjunto del Cruz Azul se pueda quedar sin, pues ahora sí como dicen, sin director técnico. No lo duden para nada. No lo duden para nada. Porque esto todavía no se termina. Van a dar mucho de que hablan en los próximos días. Esto la verdad es que está ocasionando mucha molestia. Mucha molestia. Demasiada molestia. Y creo que no es lo mejor ahorita que digamos para la institución del conjunto de la máquina cementera. Ahora, estas cosas sí están un poquito más, más que arden, más un poco arraigadas, más desequilibrantes. Pero bueno, ya se veía venir muchas cosas. Ya se veían venir algunas otras. La situación no es tan agradable para la máquina. Lo que sí es que cuando se enfrenten en la jornada número 4, que por cierto lo tenía muy bien en claro Mateus Doria. Mateus Doria tiene muy bien en claro. Ahora, ¿pueden venir más ofertas? Claro. El mercado todavía no se cierra. Tanto Mateus Doria como Eduardo Aguirre pueden llegar a otros equipos. Eso sin ningún problema. Sin ningún problema. El detalle aquí es que comenzaron mal con promotores. Pidieron más dinero. Moche para promotores. El Cruz Azul dijo están metiendo mucha mano. Ey, qué onda. Algo está sucediendo. ¿Qué rollo con ustedes? O sea, tranquilos, ¿no? Tranquilos, porque todo el mundo está metiendo mano en este asunto. Y ahora sí que están molestos. Obviamente que por esta razón están bien molestos. Dicen por ahí. ¿Cómo saber quién está lesionado o no? Menciona Mateus Doria. Yo personalmente pienso eso. Que sentía que ya no soy más que un niño. Más un niño. Y siento que las cosas se pueden hacer de manera más correcta. No fui yo quien fui a buscarlos. Sí tuvieron interés. Mínimo un trato mejor. Pero ya es cosa de la directiva del club se organizará. Y prefiero no meterme en esos temas. Mencionó precisamente acá. Eduardo Aguirre por lo pronto dice. Todo sigue igual. Mis ganas de jugar y de entrenar son las mismas cuando estaba aquí y cuando iba para allá. Solo recalcar que gracias a Dios estoy al 100 y no padezco de nada. A lo que toca y a entrenar. Dice por ahí Eduardo Aguirre. No hay de otra. Hay que darle vuelta a la página. Hay que comenzar a entrenar porque esta cosa pues ya está prácticamente lista. Viendo lo que va a ser el próximo semestre. Trabajando y a darle duro y tendido. Y nos vemos en la jornada número 4. En la jornada 4. Créanlo. Santos Laguna va a ir con todo. Va a liquidar. Ese partido va a estar bueno. Así es que hay que firmar esa jornada. De hecho. Es la jornada después de todos los tornillos que se van a jugar en el verano. Entonces. Déjenme decirles. Que sí va a estar con ganas toda esta situación. Sí va a estar así como que de alarido. Precisamente todo este tema. Pero bueno. Ya veremos. A ver cómo termina. Todo esto. Pero por lo pronto. Así se está manejando dentro de la máquina cementera. Toda esta situación.